Hola, buenos días. Hoy 29 de diciembre del 2021. Mi nombre es Mario Carrillo Durán. Como siempre, le mando un saludo fraternal y abrazo de luz a todos los seguidores de este subcanal y seguidores de los grandes maestros. Este mensaje se lo voy a dedicar a este señor Dino de Labra. Dice por ahí que el tercer ojo, que el ADN, hay muchas cosas que están diciendo por ahí de tanta desinformación que tienen en estas redes sociales. Pues mire, señor Dino de Labra, pues mi nombre es Mario Carrillo Durán. Como siempre tengo mis videos, la presentación mía, mi nombre y a quién, con quién estoy estudiando yo y quiénes son mis hermanos también, los humanos que estamos en esto. Pues mire, el ADN de la raza humana, lo único que tiene es esto, está contaminado de muerte. ¿Me entiendes? Eso de estar consumiendo animales, todo eso se va a su sangre. Y eso es que está corrompiendo la sangre, la está pudriendo. Por eso la sangre del ser humano se hace negra y espesa. Por eso es que se enferman, pues, están enfermos de muchas enfermedades. Es por consumir animales. Lo cual no pueden investigar por sí mismos de que el ser humano no es ningún carroñero. Entonces, pues mire, le voy a explicar exactamente el significado del ADN de la raza humana. Yo le voy a decir esto y espero que le llegue este mensaje. Y la gente que lo va a escuchar este mensaje también va a poder abrir su mente y va a poder analizar lo que estoy diciendo. Y va a poder entender el por qué el ADN han tratado de transmutar a nuestros seres oscuros. Lo que pasa es que, miren, quiero que sea, pues, ya que es un investigador según, entre comillas, en lo que anda haciendo. Este, pues, miren, cheque bien este dato. En este planeta Tierra, hace millones de años, más de medio millón de años, por ahí pasadito de medio millón de años, aquí han venido muchos extraterrestres a este planeta porque todo lo que está afuera y aquí es lo mismo. Están habitados por seres iguales a nosotros. Entonces, miren, usted sabe que es por qué usted no tiene cabello en su cabeza. Usted tiene, pues, el ADN le llaman a los Elohim y son unos seres de luz que le llaman intraterrenos. Y su descendencia de ellos son todos aquellos que están pelones de la cabeza. Le llaman descendientes de los Elohim, por si no sabía usted. Ya lo va a saber en este video. Entonces, esos Elohim tuvieron hijos con la mujer del ser humano porque aquí hay cuatro razas que vinieron extraterrestres. Son igualitos a nosotros, son pleyadianos, le llaman pleyadianos. Entonces, estas cuatro razas de ahí vinieron los negros, vinieron los asiáticos, vinieron, vamos a ponerle así, los egipcios y los blancos nórdicos. Los egipcios, todos los descendencia de los mayas y todo, porque ya se hizo cruza y vinieron otros seres después, ¿me entiende? Pero el ADN, inclusive, no es de aquí de la Tierra. Entonces, todo esto que está ocurriendo ahorita aquí, toda esta desinformación que traen todos ustedes, la mayoría, que se creen científicos, se creen que tienen toda la verdad. Miren, la verdad está dentro de usted y de cualquier ser humano, simplemente que no se acuerda. Eso es todo. Pero toda la información está dentro de su cabeza. Entonces, miren, estos seres que vinieron aquí, que tuvieron hijos con las mujeres o los primeros habitantes de la Tierra que se llama el hombre Nier Dental o el Astrolopithecus. Y estos seres que parecían casi monos por la distorsión del planeta, como estaba, por tanto oxígeno y todas esas cosas, que esa fue la primera semilla que el padre sembró como raza humana. Entonces, el ser de la oscuridad muy astuto, él empezó a confundir a estas personas que podían comerse los animales. Y fue cuando se tiene la historia de que se comían a los animales y los mataban con su lanza. Pues déjeme decirle esto. Los seres que le llaman intraterreno, que son voluntarios que vinieron aquí, salieron a la superficie, esos seres que le estoy diciendo, se cruzaron con la mujer del hombre, pues de la superficie, de aquí a la Tierra. Entonces, por eso muchas personas, miren, le voy a dar exactamente el significado de ese ADN de esos seres de luz o extraterrestres que están aquí en la Tierra y que nosotros tenemos su ADN. Entonces, miren, todos esos que están pelones de la cabeza son descendientes de los Elohim. Hay dos tipos de Elohim. Esos que están pelones y hay otros güeros que ellos son blancos. Son unos seres que tienen pelo y todo normal, que le llaman pleyadianos. Ellos también hicieron lo mismo, ¿me entiendes? Y otros seres que se llaman negros también tuvieron lo mismo con estas personas. Y también los orientales, por eso es que es la nueva raza o los hijos de los dioses de aquellos tiempos. Pero toda esa información la borraron. Entonces, todos los que, fíjense bien, el ADN de la raza humana, de lo que está aquí, los extraterrestres. El ADN, por ejemplo, de esas personas, por ejemplo, los orientales, no los orientales, del lado de allá de Irak, todos esos, los beduinos. Entonces, si ustedes se fijan, tienen su cuerpo velludo, como gorila, por decirlo así. La mayoría, todo el cuerpo. Entonces, ellos son descendientes directos del hombre de Nielsen, también de esos seres. Por eso tienen el ADN, por eso decían que veníamos o descendemos del chango. Pero nunca lo han explicado. Y todos aquellos que son como yo y como todos que tienen bigote, barba, pero no tienen vello en todo el cuerpo. Tienen uno pequeño nomás, pero no velludo, así como esos hombres, que les crece demasiado. Casi si no se cortaran el pelo, parecieran, pues, changos. Entonces, ese ADN es de los pleyadianos, el que tengo yo. ¿Me entienden? Y todas aquellas personas humanos que están pelones de la cabeza, de acá arriba, del casco, que parecen frailes. Esos son descendientes de los Elohim, esos que no tienen pelo, ellos. ¿Me entienden? Por eso es que si usted se fija, todas esas personas que tienen el mismo corte como Johanna, no ciertas personas. Inclusive yo tengo un amigo. Tienen ese corte de pelo, así se les hace. Y esos son descendientes de los Elohim. Y los otros también, como yo y otras personas. Entonces, el ADN del Australopithecus se cruzó con esas cuatro razas. Por eso hay negros que también están velludos, igual del cuerpo. Hay negros, es muy raro, pero están pelones también. Y se han cruzado ya mucha, mucha raza ya. Si ya se hizo un revoltijo aquí. Negros con blancos, chinos con negros. Si ya se hizo un revoltijo aquí. Entonces, muchos no saben por qué han hecho eso. Es que en realidad, se oye tonto lo que le voy a decir ahorita, porque me voy a desviar un poquito. Hay una película que se llama El Empalador. ¿Me entiendes? Era un rey antes y que mataba a la persona y la enterraban en una lanza. Y al final había de ver cómo es de que él se hizo según, entre comillas, pues vampiro. Y pues el tiempo no le hacía nada a él. Entonces su esposa murió y después su esposa reencarnaba y luego volvía a nacer otra vez. Y él la enamoraba y se quedaban otra vez juntos. Entonces, cuando, por ejemplo, una persona murió hoy, a los tres días le dan la oportunidad de volver a nacer en otro país, como un bebé. Y nace suponiendo que en África. Y es otro ser que dejó su cuerpo, pero viene sin memoria. ¿Me entiendes? Entonces, el ser de la oscuridad por eso se ha encargado, de cuarta generación, es abuelo, padre, hijo y nieto. De borrar el significado del ADN o la información en su cerebro. De que no saben quiénes son, qué están haciendo aquí, para que no puedan despertar. Entonces, su ADN, señor, si usted está pelón, es porque usted es descendiente de los elujim, de estos seres intraterrenos. Yo igual y todos los que estamos en esta tierra. ¿Me entiendes? Y otros seres nuevos que han llegado después de que se repobló la tierra. Entonces, esa explicación nadie se la ha dado. Y nadie se la va a dar. Entonces, el ADN del ser humano es mitra extraterrestre, cleia diana, y mitad, pues, de los primeros habitantes de aquí a la tierra, que es el hombre de Nierdental y esos seres alastrolopitecos. Los que estuvieron aquí, por eso es que tenemos, pues, bello en el cuerpo, hay unos que lo tienen exagerado, más grandes, y es por eso porque son descendientes directos de estos seres de aquí a la tierra. Entonces, todo eso se ocultó para que la gente en realidad no supiera quiénes somos, qué estamos haciendo aquí. ¿Me entiendes? Por ejemplo, el maestro Jesús, el maestro Jesús es 100% pleiadiana, él, el maestro Jesús. Entonces, todas sus encarnaciones aquí en la tierra, él vino como Moisés y otros seres avanzados, y que el último aviso fue el maestro Jesús, porque cada dos mil años venía un ser crístico a la tierra, representando al maestro Jesús. Bueno, toda esta información en realidad se ocultó para que la gente no supiera su descendencia, no supieran de los extraterrestres, no supieran de los intraterrestres, qué están haciendo aquí. Ellos son los que nos han cuidado, son los que nos dan la información, y son los que nos perfeccionaron, los extraterrestres, los intraterrenos. ¿Me entiendes? Los extraterrestres, ellos no se mezclan, ni vienen, por decirlo así, a meterse al cuerpo de un humano, como lo hacen cuando recién nacemos, que somos las personas que venimos a encarnar aquí en la tierra, pero muchos no saben para qué. En realidad, muchos venimos como voluntarios para ayudar al maestro Jesús, desde que él vino aquí a la tierra, para con sus acciones, volver a ser otra vez los seres de vida, porque el ser de la oscuridad mató a todo un planeta completo, lo destruyó, murieron niños, bebés de todas las edades. Entonces, ellos murieron odiando. Entonces, cuando se hizo esa expedición aquí a la tierra, y a estos planetas, los que están aquí en esta galaxia, que vinieron a limpiarlos, porque donde está Saturno, señor, ese era el planeta de los ángeles caídos, ese planeta lo destruyeron. Por eso, inclusive, los transforma y sale una película donde están ahí, en ese planeta, que andan buscando al maestro Jesús, o a Bombovis, en una película. Esos mensajes ocultos. Entonces, lo que querían era, pues, saber dónde está el maestro para destruirlo. Por eso, hace dos mil años, trataron de matar al maestro Jesús cuando nació, por eso, mandaron a eliminar a varios niños en el tiempo de que nació el maestro Jesús, para que no diera el mensaje. Por eso, desde que a los 33 años le inventaron que lo habían matado, pero a él no lo mataron, ni murió en la cruz tampoco. Y también se casó y tuvo hijos del maestro Jesús, porque es un humano, como usted y como yo, y yo tengo el ADN del maestro Jesús. ¿Me entienden? Entonces, y María Magdalena, y Miriam la egipcia, de esos dos. Entonces, todo este linaje que estamos ahorita trabajando aquí como seres de luz, somos los hijos o descendientes del maestro Jesús, de María Magdalena y María la egipcia. Y eso lo ocultó las religiones para cuando saliéramos nosotros a la luz, en realidad no se supiera nada de esto. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo va a venir el maestro Jesús y se va a estar en un cuerpo humano cuando él fue humano? Entonces, ocultaron lo que es una encarnación, ¿me entienden? O reencarnación. Entonces, como la gente cree que muere y ya se acabó su tiempo, ¿no? Se muere el cuerpo que traen y luego, luego cambian a otro cuerpo y vuelven a nacer, a ver si aprenden a respetar su cuerpo, que no debe de comer cadáveres, como les digo que es cuarta generación, para que ese ADN esté purificado y no esté contaminado. ¿O usted por qué cree que en la Biblia dice, benditos aquellos que lavaron su ropa para entrar por la puerta de la gran ciudad? Se refiere a la Nueva Jerusalén, ese platillo volador. ¿Usted por qué cree que le llaman el Omnipotente? Es un platillo volador gigantesco y ese platillo volador es el que marca todos los tiempos en la luna. Es el satélite de la luna, esa nave del maestro Jesús, donde él marca el tiempo. Toda la luna y a través de millones de años, más de medio millón, como les digo, de años ha estado aquí él, encarnando, dando mensajes de amor y de esperanza para que la humanidad pueda tener el conocimiento de que no se debe de alimentar de muerte. Por eso es que a él le inventaron tantas cosas a ese gran maestro, ¿me entiendes? Y él prometió volver. Y así como me ve así humilde y sencillito, así era él. Y yo con esto que le estoy diciendo, usted en poco tiempo va a saber exactamente quién soy y qué estoy haciendo aquí, dando un mensaje, trayéndole la verdadera historia de la humanidad. Porque fíjese bien estas palabras, la verdad nos hará libres. Entonces todo esto lo ocultó el ser de la oscuridad para que nadie supiera en realidad su legado como ser humano o qué está haciendo aquí en la tierra. Entonces, yo le digo esto, usted es descendiente de los Elohim, de unos seres que no tienen pelo y por eso usted tiene poquito pelo y está de arriba tan pelón. Esas personas, si usted se fija, hay varios, no muchos, pero hay varios, son descendientes directos de los Elohim. Por eso dicen que no tienen ni un pelo tonto porque son inteligentes, ¿sí? Traen el ADN y esto. De hecho, toda la humanidad es inteligente, pero hay más personas que se pueden manipular, ¿me entiendes? Entonces, si usted no conoce la verdad, usted siempre va a estar en tinieblas, ¿me entiendes, señor? Entonces, el ADN no se puede transmutar, la quiere infectar nomás y está infectada con muerte. Por eso dicen que la van a limpiar y que el ADN de los reptilianos, ¿sí? El ADN de los reptilianos, la humanidad lo tiene, ¿por qué? Porque comen muerte, porque ellos son muerte. De hecho, los reptilianos, pues no existen, solamente son hologramas. Y se le aparecen a un general de Estados Unidos, a un gobernante que es débil de cabeza y que cree que va a dominar el planeta Tierra. Esa es la única ambición que le ha puesto a ellos. Por eso es de que están en contra de su propio hermano. Viven del pueblo, como por ejemplo los gobernantes, y tienen el pie en el cuello de estos seres que le sacan lo poquito que tienen.